Y sus nueve misas, ¿pueden ver toda la persona que está en su misa? ¿Esta alma puede ver a toda la persona que está en su misa? La pueden ver todas. Ven lo que está en su misa, lo que está emborrachándose, lo que vienen a criticar, lo que vienen a orar con ellos, lo que vienen a acompañar a la familia. ¿Las almas lo pueden ver estas personas? Según María Sima, sí lo ve. Entonces, si usted ha ido a algún funeral, y lo que usted hacía era hablando, ella habla de persona que va al funeral para que lo ven. Me voy a acompañar a Juan para que Juan me vea, pero no voy a orar ni a acompañar a esta familia en su dolor, y a orar por el alma y a orar por la familia. El alma ve. ¿El alma conoce todas las cosas que pueden pasar en el futuro? No, puede ver algunas. Bueno, en el camino saben que hoy es la misa número seis, por tanto tienen que recibir una enseñanza muy importante. arman sus, vamos a ir armando nuestras notas, nuestros apuntes para nosotros más adelante ya el año que viene, con la inauguración de nuestro oratorio, sacar los libros de las almas del purgatorio, testimonio de diferentes misas que hemos llevado. Amados y queridos, ahora llega el momento de aliviar estas almas con una gota de agua bendita, y neutralizar las contaminaciones que recibieron, contaminaciones directas, contaminaciones indirectas. En el nombre de Jesucristo, por su poder, sabemos que esta misa tiene un tremendo efecto, incluso la comunión que recibimos y la santa misa que participamos. Vamos a bendecir el agua, los demás están bendecidos. Bueno, ustedes siempre, esta treinta misa traen una botellita de agua siempre para bendecirla, para tener esta agua bendecida, siempre usarla, tomarla y aspergar. Si hacen visitas de los cementereros de las tumbas, no miembros de tu familia, aspergar las tumbas con esto y aspergar la casa, rezando el requiem. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios, Padre todopoderoso, para que bendiga esta agua que vamos a usar para aspergar cada uno de ustedes, aspergando por el poder espiritual a todas las almas del purgatorio antes de morir, que clamaba el calor y al mismo tiempo que se sienten su garganta o su vida espiritual muy seca. Señor Dios omnipotente, Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo, que en este momento estamos en esta silla de treinta misa gregoriana, en oración constante y fervorosa y sacrificio por las benditas almas del purgatorio, en que celebramos la acción maravillosa de tu poder y de nuestra creación, y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua, la creaste para hacer fecunda la tierra, para favorecer nuestros cuerpos, para el frescor y la limpieza. Señor, refresca todas las benditas almas del purgatorio por nuestras oraciones y nuestro sacrificio, a través de esta silla de misa gregoriana. También, Señor, limpia sus manchas, sus penas de pecado, la tristeza de verte y no volver a verte, que le causa más tormentos y más tristeza, más angustia en el purgatorio. Que esta agua corren las tres etapas del purgatorio y tariflanos de la esclavitud de nuestros pecaros, que todavía cargamos por las situaciones ancestrales y consecuencias. Y al apagar con ella la sed del pueblo de Israel, apaga la sed de todas las benditas almas del purgatorio y la sed de nosotros hacia las cosas, inclinar a las cosas mundanas. Por los profetas, Señor, la revelaste como signo de la nueva alianza. Entabla y firma la nueva alianza con nosotros y con nuestros linajes pasados, presentes y futuros, que quisiste sellar con todos los hombres. Y aún cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora para recibir un cuerpo glorioso y transformado, como están las almas del purgatorio, un cuerpo transformado en el baño del nuevo nacimiento. que esta agua, Señor, la vive en nosotros. El recuerdo de nuestro bautismo y también el bautismo de las almas de los que nos han precedido y nos haga participar, y yo también, en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que tú me das como un hijo, te abro mi corazón y te ofrezco mis miserias, desbogado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, quiero llenarme de ti, que tu Espíritu Señor abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Amén. Dios todo poderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor. Nuestra subre caspara Para que al confesar la resurrección de Jesucristo tu hijo Se afiance también nuestra esperanza De que todos tus hijos resucitarán Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 1 al 4 Yo, Juan, vi en el cielo otra señal Magnífica y sorprendente Siete ángeles que llevaban siete plagas Las últimas Pues con ellas se puso fin al furor de Dios Vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego En la orilla estaban de pie Los que habían vencido a la fiera A su imagen y al número que es cifra de su nombre Tenían en la mano las arpas que Dios le había dado Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios Y el cántico del Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente Justo y verdaderos tus caminos Oh, Rey de los siglos ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios se hicieron manifiestos Palabra de Dios A la antífona del Salmo 97 Vamos a responder Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Cantar al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le has dado la victoria Su santo brazo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente El Señor da a conocer su victoria Revela a la nación en su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad en favor de la casa de Israel Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente Retumba el mar y cuánto contiene La tierra y cuánto la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente Al Señor que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblo con rectitud Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación De la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán manos Los perseguirán Los perseguirán Entregándoos a las sinagogas y a la cárcel Y os harán comparecer ante reyes y gobernadores Por causa mía Así tendréis ocasión De dar testimonio Hagan propósito de no preparar Vuestra defensa Porque yo Les daré palabra y sabiduría A los que no podrá Hacer frente ni contradecir Ningún adversario Nuestro Y hasta vuestros padres Y parientes Y hermanos Y amigos Os traicionarán Y matarán A algunos de ustedes Y todos Os odiarán Por causa mía Pero ni un cabello De su cabeza Perecerá Con vuestra perseverancia Salvaréis Vuestras almas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, queridos hermanos y hermanas En este día tan especial Miramos como el Señor Coloca Una fortaleza Inqueblantable Fundamentada En lo que llamamos La perseverancia Es por eso Oramos por las almas Del purgatorio Sabiendo Que el Señor Ha hecho una promesa Esta promesa Él nos defiende Y nos pide De prepararnos No para defendernos Sino para Él Preparar la defensa En nuestro corazón Que Dios Los bendiga Así sea Así sea Hermanos y hermanas Re entero Mi saludo A todos ustedes Les voy a molestar Otra vez Los que están sentados Del banco Lateral De los bancos Lateral Que están a las cámaras Completan Estos bancos Lo que están Sentados Lateral A los bancos De las cámaras Sientan Siempre digo Tres van a sentar Del primer banco Hacia El penúltimo Banco De las cámaras No me sientan Laterales A las cámaras Estos bancos Están vacíos Todos esos bancos Están vacíos Completan Los bancos De adelante Hacia atrás De este lado Bien queridos Normalmente Siempre algo Para nosotros No estar a la doce cero cero En la misa Siempre algo Pero mejor Así No es algo Peor En el día De hoy La iglesia Cerebra Memoria De dos Grandes Santos Y esta mañana Lo que pedimos A estos dos santos Que intercediera Por nosotros Para que nosotros Puriéramos vivir El mejor momento De esta santa misa Por la hora No me dé el tiempo De tocar Unos temas Pero muy importante Que tienen a muchas personas Muy confundidas Pero muy confundidas Entonces Yo lo había dicho a ustedes Ayer Después que una persona Muere Sus acciones No les sirven Para nada Déjame ver Si me explico Los ángeles Del cielo Dan todo lo que ellos Tienen De su cel Angélica De su cel Angélico Para Tener el privilegio De hacer Cosas Para ganar El mérito Ante Dios Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez Muchos de ustedes Han participado En muchos retiros Muchas experiencias Muchas vivencias De conocimiento Pero Les falta Experiencia Personal Con Dios Miren Los ángeles Dan Las almas Todo lo que Pudieran tener Pudieran tener Para solamente Por él Hacer cosas Para ganar Méritos De Dios ¿Me entendieron? Si me entienden No me entienden Me diga ¿Me entendieron? No Aquí En la tierra Yo puedo Portarme Muy bien Y hacer Cosas Que agradan A Dios Banear Los pobres Visitar Los enfermos Acompañar 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 Hacer que las personas Tengan un momento De vida Muy buena Muy bueno Muy disfrutante Toda esta vida Toda esta vida Toda esta vida buena Que tengo Es como Yo Gano Méritos Pero si no hago Nada bueno No gano Ningún mérito Cuando un alma Cuando una persona muere Después de morir No puede ganar Ningún Mérito Entonces En el día De hoy La única Instrucción O amonestación Nosotros Para ganar Los méritos Tenemos que aprovechar Todos los tiempos Minutos Segundos Hora Día Semana Mes Y años Que el Señor Nos regala Porque tú te vas Al cielo Con lo que tú Has hecho Bien Bueno Santo Una pregunta Que yo creo Que todos nosotros Tenemos que hacer Sobre nuestra Propia Vida De aquí De hoy en adelante O de hoy Antes de comenzar A vivir esta misa Gregoriana Tener conciencia Sobre las almas Del purgatorio Cuanto sufre Según María Sima El purgatorio Tiene tres etapas Y el dice En el más hondo El demonio Ataca con el fuego Y los demás No pueden Y preguntamos Quienes van En la última Etapa Y quienes Están en el Uno Dos Según su acción Según su vivir Según las cosas Hay gente Hay gente Que no van A misa Nunca Que no han hecho Una obra de caridad Nunca Que no han tratado Nadie Con ternura Y delicadeza Nunca Hay personas Hasta sus propios hijos Y su propio esposo Su propia esposa Su propio esposo Lo ha maltratado Hay gente Hasta la iglesia Es un negocio Me voy a la iglesia Para que me sane Pero después que me sano No vuelvo más Nunca a la misa Bueno Esto sería un tema Muy preocupante Cuando tú mueres Hay gente Que vive en este mundo Como nunca Van a morir Dejan nuestros hermanos Evangélicos Todo lo que quieren decir El purgatorio Existe Y es una realidad Ahora La gente dice El purgatorio Es un espacio O un lugar ¿Qué es el purgatorio? ¿Es un espacio O un lugar? Bueno Hay muchos Que dicen También el purgatorio Es un espacio También es un lugar También es un Estado ¿Por qué? Depende del estado De tu alma Estará Donde debes estar Ahora ¿Por qué Un alma Sufre tanto En el purgatorio? María Sima Dice que De media hora 40 años Normal Pero imagínense Que se fica Media hora En el purgatorio Media eternidad Solamente Le voy a leer Un fragmento De esto Y con esto Me voy A los momentos Maravillosos Ustedes se recordaron Lo que les he dicho Lo que les he dicho A ustedes ayer Sobre las pesadillas ¿Ah? Se recordaron ¿Quiénes han tenido Pesadillas Del primero de noviembre Para acá? Las personas Las personas Que tienen Vida pesada Complicada Enredada Toda la noche Van a soñar Casi siempre Van a tener Pesadilla Una persona Que tiene una vida Muy livianita Muy buena Con todo el mundo Casi nunca Pesadilla Ni tampoco Sueños Raros Todos los días Aquellos que Escuchan Siempre Voces Aquellos Siempre Que viven En total Conflictos Es muy difícil Que no tengan Grandes ataques Del enemigo Por tanto Hermanos Presten Mucha atención Estábamos Trabajando El catecismo De la iglesia Para poder Traer a ustedes Unas informaciones Si hay una Biblia Que me gustaría Que revisamos Un capítulo De San Marcos Pero sobre todo Los artículos Que la iglesia Escreve En Lumen Gensium En Lumen Gensium El numeral 50 Hay un texto Ahí Que es difícil Difícil De entender Este fragmento Saliendo De un desarrollo De Lumen Gensium Y del mismo Libro Del evangelio De San Marcos Es un evangelio De triple Pericopa Que está En Marcos Lucas Y Mateo Entonces Preguntamos ¿Por qué Nosotros Oramos Por las benditas Almas del Purgatorio? ¿Pueden escribirlo? ¿Por qué Oramos Por las benditas Almas Del Purgatorio? Porque en esta Mesa Gregoriana En esta serie Necesitamos Por lo menos Descubrir Lo que nosotros Entendemos Que no puede Existir Que no puede Ser verdad Y al mismo Tiempo Tener una Experiencia Única Para Concientizarnos Y concientizar Nuestros hijos Para que ellos No caen Donde cayeron Muchas almas De nuestra familia ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Orar por las benditas Almas del Purgatorio? Y aparte de esto Las oraciones Que elevamos Por las almas Del Purgatorio ¿Tendrían Algún efecto? ¿Algún Resultado? ¿Son Necesarias O no? ¿O solamente Son fanatismo? Pues dice Nuestra oración Por ellos Por las benditas Almas Del Purgatorio No solo Ayudan A estas almas A Entrar En el cielo A purificar Ayudarle A aliviar Las penas De sus pecados También Estas oraciones Tienen poder Para sacarlos Del Purgatorio Y dar liberación A las personas Que oran Por estas personas En este pequeño Fragmento Le voy a contar Dos cosas Y con esto Termino Y mañana Las preguntas Una señora Se murió Comenzó Comenzó Con un hoyito En el ojo Del pie De izquierdo Camino 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 Le imputaron La pierna Camino Camino Se metió El cáncer En el intestino Camino Camino El cáncer Se metió En los huesos Y la mató Esta señora Mientras Desde que se le metió La enfermedad Lo imputaron La pierna Un sacerdote La visitó Esta señora Era muy difícil Tenía Una vida Muy confundida Entre la doctrina Protestante Y la doctrina Católica Esta señora Era Criticaba Sacerdotes Calumniaba Laicos Hacía Muchas cosas Malas El día Que le imputó La pierna Fue un pastoral Evangélico Médico Ella le dijo Él le dijo A la señora Usted A que secta Religiosa Tu hace su vida De fe Ella dice Yo no soy Ni católico Ni evangélico Yo voy a cualquiera Cuando me toca ir Pero ella no iba A ninguna El doctor Le dijo Señora Yo soy Pastor De una denominación Evangélica Yo Le digo Que elige Una iglesia Para congregarte Porque este cáncer En tu pierna Va a caminar En el cuerpo Porque le estamos Cortando la pierna Pero el cáncer Ya comenzó Desde la parte Donde están cortando La pierna Que no podemos Cortarlo hasta allá Como un pollo Y va a seguir Tiene toda la posibilidad De tú Alcanzar la salvación Decide amar a Dios Esta noche Llegó allá Cuando terminaron De imputar La pierna Lo puse En una habitación En la noche Ella comenzó A recordar Algo que hacía Su mamá Ella escuchaba Que su mamá Decía Constantemente En la noche Señor Jesús Ten misericordia Por las almas Del purgatorio Oiga que oración Señor Jesús Ten misericordia Por las benditas Almas del purgatorio Ella se recordó Una escena Donde ella dice Cuando mi mamá Iba a morir Mi mamá Abría los brazos Y decía Alabada Alabado sea Dios Por acoger Las benditas Almas del purgatorio Y decía Su mamá Se reía Ella dijo Como ni me puedo Levantar Para hacer Obra de caridad No me puedo Ir a evangelizar Ahora Como yo gano El cielo Ella dice Comenzó A investigar Lo que ella Podía investigar Sobre las almas Del purgatorio Mandó a buscar El padre Y dijo El padre Padre Necesito Que tú me mande Alguien que sabe Para hablarme Sobre las almas Del purgatorio El sacerdote Te lo dijo Mire señora Yo no conozco Muy bien Muchas cosas De las almas Del purgatorio Pero Yo tengo un señor En mi parroquia Siempre que vive de eso Alma del purgatorio Alma del purgatorio Alma del purgatorio Voy a ver Si puede venir Este señor Comenzó a visitar Esta señora Intel diario Y le hablaba Maravilloso De las almas Del purgatorio Entre esta señora Este hombre Se formaron Se formaron Un grupo de dos Para orar Por las almas Del purgatorio Todos los días Una noche Ella dice Vio A su mamá Como Ella había Revestido Para morir Y ella dijo Que no entendió Pasó la mano En los ojos Pero dice Que la vio Ella quedó pensando Al otro día Mandó a buscar Al amigo Y le dijo Al amigo Yo vi Mi mamá Ayer Con la misma Ropa Que la enterramos Y ella estaba Contenta Y feliz Y me daba Ablazo Y me tiraba Beso Y el señor Le dijo Su mamá Está en el cielo O fue al cielo Ayer En la otra noche El hombre Lo dice Dile Cuando vuelva A verla Pregúntale Ella si quiere Algo Pero esta señora Día y noche Se juraban Por las almas Del purgatorio Le sucedió Algo maravilloso Ella dice Estaba durmiendo Con los ojos Cerrados Entre sueño Y despierto Ella dice Escuchó Un sin número De música Que cantaba Como cuando Una música Sale del corazón Dice Se sentía La habitación Lleno Entonces ella dice Abrió los ojos Físico Ella vio Como Una cortina De mucha 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 Persona Que como si fuera Cuando uno roda De una soga Que estaba subiendo 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 Y todos colores Y toda música En la madrugada Ella dice Escuchó esta voz Gracias Hija Tus oraciones Ha llevado Muchos miembros De nuestra familia Al cielo Era el día De la asunción Y ella Contó a su amigo Ella no dejó De orar Por el Por la sala Una edad Que su mamá Había muerto Fallecido Ella comenzó A orar Pidiendo Al señor Y todas las almas Que pasan al cielo Que oraran Para que el cáncer Se saliera De su cuerpo Para cortar Con la cadena Con la cadena De cáncer En su familia Ella se sanó Del cáncer En la cama Sin nadie Oral Que decimos Lo que él está diciendo El efecto El efecto De las oraciones Por las benditas Almas del purgatorio Las oraciones De nosotros Ayudan El alma A tener Mucho alivio Y A cortar Los días Que tienen que pasar Y los meses Años Que deben pasar En el purgatorio Si hay un alma Que está Sentenciado Para durar Media hora En el purgatorio Por una oración Una misa Una comunión Bien hecha El alma Puede salir En el purgatorio Las horas Y los minutos Se reducen Preguntan ¿Cómo puede ser Padre? Si dice Escrito Escrito está Es que Hermanos En el cielo No hay reloje No hay reloje Significa El tiempo De Dios Son sus maravillas Son su Es su misericordia Entonces Media hora En el purgatorio No es media hora Aquí Cuarenta años En el purgatorio No es cuarenta Años Aquí Por lo tanto Nosotros ¿Qué debemos hacer? Cuando ya no podemos hacer nada Ni evangelizar Ni limpiar la iglesia Ni barrer la iglesia Ni dar limosna Ni ayudar a alguien Ni visitar los muertos Los presos Ni dar comida A los hambrientos ¿Qué podemos hacer? Orar Por las almas Del purgatorio Parece No es un oficio Si Es un gran oficio La señora Se sanó del cáncer El cáncer Salió de su cuerpo Esta señora Cuenta Hay una que Juan Pablo II Canonizó Recién Antes de morir Ella cuenta Sobre el poder De la oración Del purgatorio Ustedes pueden buscarlo Porque ella era única Que tenía más visión En el purgatorio De los últimos Que canonizó De las últimas Los últimos santos Que canonizó Juan Pablo II Dice Estas oraciones Tienen poder Para cortar Todas las cadenas Todos los vínculos Para las maldiciones Ancestrales Por tanto Nada mejor Nada más tierno Y más dulce Que oral Por las almas Del purgatorio Porque nadie Se recuerda De ellos El pedazo Del efecto De doble efecto Que se hablen aquí Doble efecto Dicen Las almas Tienen poder Intercesor Se pregunten Ahora le hago la pregunta Ustedes van a ver Hasta donde se aprendieron Las oraciones De las almas En el purgatorio Las almas Pueden orar No voy a dejar Que vayan a aprender Las almas Pueden orar Levántenme la mano A lo que dicen Si No, no, no Sin miedo Levántenme la mano A lo que dicen Las almas Pueden orar Yo quiero escuchar La opinión De tres personas Sobre la oración De las almas Ahora Si las almas Pueden orar Solamente esto A favor De quien va Esta oración Voy a escuchar De las tres personas Bueno Yo estaba leyendo En el catecismo De la iglesia católica Sobre las almas Entonces decía Que era como De doble vía De doble vía Eso es lo que estamos Hablando de Oración De la sobra De caridad Es como Si fuera un cambio De doble vía Año pasado Le expliqué eso A ustedes Me encuentro Contigo Me sonrío Tú encuentras Conmigo Te sonrían Lo que tengo En mi mano Lo comparto Contigo Lo que está En mi mano Lo comparto Contigo Porque Lo que tengo Te sirve A ti Lo que tú tienes Me sirve a mí Pero para mí No sirve Para mí Lo que tengo En mi mano Entonces decía Que las almas Por sí mismas No pueden orar Porque no se puede Ya pasó su tiempo Pero si usted ora Por el alma Esa alma En gratitud Intercede por ti En oración Porque ya están Todo el tiempo En oración Gracias Muy bien Yo tengo entendido Que esas almas Mientras están En el purgatorio No pueden orar Por otra alma Porque no pueden Interceder Porque esas almas Están curando Sus penas Sus manchas Ya esas almas Cuando suben al cielo Si pueden interceder Por otras almas Yo voy por otro lado San María dice Que si las almas Pueden interceder Vamos a ver Yo creo que sí Que ya pueden interceder Porque el Señor Le da permisos especiales Almas Que visiten Personas en la tierra Para que ayuden Para que ayuden A que esas personas Puedan llevar Un camino En santidad Entonces Si las almas Pueden interceder Por los vivos En la tierra Ok No olviden Que tienen Una tarea Conmigo No Yo voy por ahí Lo que dicen Que las almas Pueden interceder Pueden orar En mi opinión Las almas Si pueden orar Interceder por nosotros Ya cuando están En el cielo Ella por ella misma No Nosotros por ella Desde aquí Y ella cuando En agradecimiento En el cielo Si interceden Por nosotros Para que vayamos Donde están ellas Las almas Del purgatorio Pueden orar Por nosotros Y nosotros Por ella Por ellas mismas No pueden Pero si Interceden Constantemente Por nosotros Están en la plenitud De la verdad Ven las cosas Como la ve Dios Por eso sufren Más también Porque Quizás Ven las familias Y al mundo entero Haciendo cosas Que ellos hacían Entonces les duele Doble Porque Son cosas Que ellos Dejaron Como esas cadenas Esas ataduras Aunque Me fui por otro lado Realmente No voy a abundar En esa parte Pero si Pueden orar Por nosotros Miren Déjame decirle algo Y le voy a dejar A usted Que investiguen Bien este caso Porque los católicos Tenemos un tremendo Problema No les gustamos Ni leyes Ni investigar Y la doctrina De la iglesia católica Es la doctrina Más segura No hay una inquietud Que la iglesia No haya respondido Vamos a ver Yo digo ahorita Lo voy a poner más fácil Los presos Que están en la cárcel Y yo que estoy Aquí libre ¿En qué me puede ayudar Un preso? No, no, no No deja nada Piensa y contesta ¿En qué me puede ayudar Un preso? ¿En qué puede ayudar Un preso A su mamá Y a su papá? ¿El preso puede orar Por su mamá Y a su papá? Claro que sí ¿Puede orar Por sus hermanos? También Para que nunca Caigan presos ¿Sí o no? Ah, parece Me están entendiendo No le estoy Le estoy llevando Para que contesten A ustedes mismos ¿Un preso Puede hacer algo Por su mamá Y a su papá Y a sus hermanos? Sí Puede orar Para que sus hermanos No caen Nunca presos Cuando tú oras Por un alma El purgatorio La sensibilidad Espiritual De un alma Dice Siente nuestra oración En las almas Siente nuestra oración Dile al hermano Las almas Por las cuales Que están orando Sienten nuestra oración Ellos la sienten ¿Sí o no? ¿Ah? Ok Por el tiempo Si es largo No La oración De nosotros Da alivio A las almas No hay nada Que duele Tu ángel Cuando va a la mesa Ni contesta a la mesa Cuando el sacerdo Te dice En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La surta Haga la señal De la cruz Dice Yo signo A las almas Del purgatorio En mi familia Esta alma Siente un tremendo Alivio Los demonios Que bajan A la última etapa Del purgatorio A molestar Cuando hace la señal De la cruz Los demonios Se espanten Y no atacan La persona Que están abajo Y hay gente Que hace la señal De la cruz Más se llama Musaraña Del demonio Eso no sirve Para nada Hay gente Todavía no sabe Hacer la señal De la cruz Cuando tú Estás diciendo Creo En un solo Dios Padre Todo por eso Las almas Sienten Un alivio Porque tú Estás Profesando Tu fe Y la fe De ellos Que no Fueron Profesados Porque La gente Van a la iglesia Ni cantan Ni responden La misa Y fácilmente Totalmente Distraído Es como Si no estuviera Pregúntale Hermano Que está aturado ¿Cuántas misas Has participado En tu vida? De verdad Pregúntale Pregúntale Te va a decir Ninguna Porque Siempre Era el teque Teque diabólico Para salir En el momento Que están cantando Santos Santos Dominos Deus Sabao Plenis Un Cheli Eterratua Cuando Comence Benedictus Quid Benitim Nomine Domini Está diciendo Todos los santos Se despegan Del cielo Todos los ángeles Y todos los Arcángeles Usted en el baño Usted en el patio Usted Estuve en misa Cuando Jesús Bajó No te vio Ahora me pregunta Padre ¿Por qué Estoy en el Purgatorio Si no maté No robe No Usted no está En el Purgatorio Por nada De esto Usted está En el Purgatorio Por no hacer Lo que te Tocas hacer Y por Hacerlo Mal Otra vez Por no hacer Lo que te Tocas hacer O por Hacerlo Mal Hay gente Que dice No hombre Yo fui a misa De ayer Yo no me voy A ver Monsanto No voy a salir De misa Me voy a estar En misa Todo día Mira Peor palabra Que puede salir De tus labios Porque si pudieras Tenías que ir a misa Diaria Y confesarte Semanal Padre Yo soy un pecador Tan malo Es que tú eres pecador Porque cada vez Que mira No 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 Es mirar Cada vez Que tú dices Lo que no Dices Cada vez Que deseas Lo que no Dices Peca Déjame decirle algo Las catedrales Las iglesias Los seminarios Que están muy cerca De las casas Son la gente Que menos van A la misa Usted nunca pregunta Por qué Pregúntale A tu ángel Guardián Esta noche Te lo dirá Dígame Zoraida Si la inquietud Cuando oramos Por las almas Del purgatorio Sabemos que La madre La que distribuye Vamos a hacer Las oraciones A las almas Que más necesitan Si yo oro Específicamente Por un miembro De mi familia Verdad Que quiera ayudar O si la oración Yo la hago Por todas las benditas Almas del purgatorio Vale O sea Como se distribuye Como yo puedo orar Si por una sola Solo miembro Con nombre O por todas las almas Del purgatorio De mi linaje O en general Por todas las almas Del purgatorio Y esa El señor La distribuye A las almas De mi familia Que necesiten Eso no es así ¿Quién Quién puede ayudarnos A esta pregunta? ¿Quién tiene una opinión? O una sugerencia? Hermanos Nuestra oración Es como un bloque Si por ejemplo El señor Está derramando gracia Aquí en esta iglesia ¿Quién recibe La gracia mejor? La persona Más dispuesta ¿Usted no ve Cómo le gusta A usted sentar En la iglesia? Buscando un pobre abanico Sentarse disperso Esta es la idea Que no sabe Lo que busca En la iglesia Porque si tú Vienes en la iglesia Con todo el corazón No va a importar Que tiene calor No tiene calor Al contrario Si tiene calor Tú vas a decir Señor Me siento No hay más calor Para más sacrificio Porque el sacrificio Santifica Purifica Y eleve el alma Observen Los curas Los sacerdotes No lo van a dar cuenta Nunca Y las monjas Que andan Con un silicio Colgar en su cintura Chequean Ver si caminan Igual que los que No lo tienen Chequean Si tienen la misma Sensibilidad De aquellos que No lo tienen El sacrificio Santifica Y eleva Y controla El alma Contra la boca Contra la lengua Controla todo Si soy Mi abuela Era la santa De la familia Mi primera misa La que recibió Más gracia De la misa Que ofrecí Por las almas De purgatorio Cuando me enfermé Fue mi abuela Pero no obstante Mi abuela Si es la que recibió Toda la gracia De la misa Por mi abuela Se expande Déjame Si me explico bien Por mi abuela Que se libró Del alma Del purgatorio Por mi alma Por mi abuela Ahora Por mis ancestros Corre la gracia A todo lo que Pertenece A mi linaje Comienza Por lo que Más Estaban cerca De Dios Hasta llegar Por lo que Estaban más lejos Y poco a poco Poco a poco Van naciendo Más personas En la familia Que van orando Ante la familia Nadie oraba Comenzó uno Comenzó dos Comenzó tres Porque no estoy Orando solo Tengo mi abuela Que está en el cielo Que está intercediendo Por la familia Esta misa Gregoriana Es una gracia Es una bendición Porque Hay bendiciones Que ustedes van a ver En cincuenta Sesenta Ochenta Cien años Porque normalmente Cada persona Que va al purgatorio Familia mía O no Que salen del purgatorio Que entregan al cielo Comienza a orar por mí Por eso les digo A ustedes Por favor Hagan la lista En su libreta La lista De los difuntos Y la lista De los vivos La lista De los difuntos A la izquierda La lista De los vivos A la derecha Y las enfermedades Y sus situaciones Por tanto Cada misa Que vengo Llego Quince minutos Me clavo De rodillas Y comienzo A decir El señor Mire Estos son todos Los difuntos De mi familia Murió Juan Murió Catalino Murió José Murió todo Pero no sé Donde están Yo ofrezco Esta treinta Serie de misa Gregoriana Para que tú Me digas Donde está Y la visita Y los visites Donde está Madre mía Virgen Santa Durante la misa Gregoriana No hay un día Que es día De la Virgen No Pero están Los sábados Es un sábado Primero Este es el primer sábado Y gracias a Dios Y a su armaría Comenzamos la misa En pie de intercesión De San José Que es El jefe De todos los santos Hermanos La misa Gregoriana No es una locura Que el cura Quiere hacer cosas Usted pensé Fácil Todos los días Solamente esta hora Me dañaron La agenda De mi trabajo Completo Casi Ustedes que estén Aquí ya La mañana Casi se daña La tarde Casi un 90% Se daña también Es un tremendo Sacrificio Y cada vez Que queremos Comenzar la misa A las 11.30 Aparece un asunto Me fueron a buscar En la manguera Del aguacate Pum Y se abrió Y no pudo venir Siempre Para ver Que bueno Es lo que estamos Haciendo Entonces Ahora era su pregunta Las gracias No son repartidas Las gracias Llegan Aquel Que esté En el primer banco Siempre es El que el sacerdote Mira Es el que Jesús sacramentado Mira Lo que está En la esquina Si queda algo Le caen a ellos Lo que están Buscando El abanico Si se va La luz El abanico Deja de soplar Se desconecta Inmediatamente La mesa El demonio Necesita siempre Algo Para distraernos A nosotros Pero somos Tan estúpidos Perdón la palabra No hemos dado cuenta Como el demonio Distrae Los asuntos Saben Cuando una persona Muere Que hacen los demonios Se van al funeral También Para ver Quienes están Fuera Criticando El muerto Que está en el ataúd Viendo con que ropa Vino aquí Oh que peinado Los hijos Que están ahí Pero Antes del entierro Se discutieron A quien se le queda La cartera A quien Quien lo va a entregar El anillo de mamá Quien se va a quedar Con tal casa El demonio Ve todo eso Dice esta familia Me la destruyo Y yo detengo El alma Para que no llegue Nunca al juicio final Ay Dios mío Algunos van a decir Ese padre fanático Pero esto No solamente es doctrina Aunque son apoyadas También son experiencias Vividas hermanos Gracias a Dios Que siempre le digo Gracias a Dios Y gracias a alguien A su armadera Yo viví mi mejor momento Después de mi enfermedad Todos los días Tres misas Esta misa A las doce de mediodía Todos los días Lo celebraba Una misa Con las esponjitas Que me ayudaban Que me cuidaban Y tres misas Para mí solo Y les digo No una Era una O dos cosas Que ahí yo pasé Un día llegó uno A pelear conmigo Yo enfermo En convalecencia Llega a pelear conmigo Porque el demonio Donde quiera Te busca Erebo chinchero Y fresco Y entremetido Yo tranquilo Enfrentándome En mi enfermedad Y feliz Porque estoy Tranquilo Y viene Una pelea La discute El disparate Y yo digo Pero el diablo No te ocurre Otra cosa Mira donde estoy Ahí botado Solito Tú llega Como quieras Él no va a llegar Con cacho Ni nada De esto Cuando vea A usted Te ha llegado El diablo Te ha llevado Muchas veces A dañar Muchas cosas ¿Qué es lo que me va a decir Doctora? Cuando nos consagramos A la vida En Santísima Nosotros hacemos Una esclavitud De amor Con ella Y todas nuestras Obras y oraciones Se le dan A ella Y ella Es la Que la dispensa A quien ella Considera Y nosotros Ella sabe Lo que necesitamos Y por ende Nos llega a nosotros Pero nosotros Le damos todo A la Virgen La Virgen Que se encarga De dispensarla Lo que somos Esclavos de la Virgen ¿Verdad? Correcto Deben saber Mi gente Están tomando Notas ¿Verdad? Miren Deben saber La única Que al entrar En el purgatorio Ningún alma Sufre Es la Virgen María ¿Por qué? Porque la Virgen María Cuando fue Al monte A ver A Isabel Metió Gozo pleno En el corazón De Isabel Y gozo pleno En el corazón De San Juan Bautista Que tenía seis meses De la gestación Y San Juan Danzó Y bailó Y gozo Por tanto Donde está la Virgen No hay pena No hay tristeza No hay angustia Quizás los que más Tenemos más Más Fortaleza De decirlo Es San María Y yo Porque nosotros Cuando tenemos Mucha situación Mucha crisis Mucho ataque No hacemos más nada Que agarrar una imagen De la Virgen Pequeña Y guardarla En el pecho Y decir Madre Ayúdame Y comenzar a rezar Y es muy difícil Antes de rezar En la tercera casa Que ella no nos quita Este gozo Esta tristeza Esta angustia Esta cobardía En nuestro corazón La Virgen María Tanto aquí en la tierra Como en el cielo Como en el infierno Ella tiene poder Sobre todo Lo que existe Por tanto Ella sí Ella distribuye La gracia No pueden rezar Por las armas Del purgatorio Sin pedir La intervención De la Virgen Bajo ninguna condición Aunque San Miguel Tiene un poder grande Porque San Miguel Visita Va abajo Abajote Abajote Cuando él llega El demonio Los demonios Que atacan Las almas Con fuego En el último nivel Se pierden su poder Totalmente Pero San Miguel No garantiza Alivio A ningún alma Un alma Que no te conoce Te puede elegir Para que ore por ella Sí Sí Porque las almas Saben el nivel espiritual De nosotros Las almas Saben también El nivel De nuestra sensibilidad Un día de la misa No voy a hablar De diferentes tipos De sensibilidad Que deben conocerlo Obligatoriamente Que están En el libro De los sentidos Sí El alma Puede elegir Cualquier persona Como eligió Muchas personas A Teresa A Padre Pío A María Sima A Catalina De Merich Ni siquiera Ellos conocían Almas de otra nación Sí lo puede elegir Pero nivel de sensibilidad Nivel de vida De oración No a cualquier persona Que las almas Eligen Un borracho Un loco No lo va a pedir Un alma Ni siquiera Lo va a pedir La favor Una persona Que le gusta Pelear Discutir Y hacer daño Tampoco También Las almas Pueden ayudar A una persona A concientizarse Para convertirse Una familia Adelante Una experiencia De mi vida Fue una señora Que falleció Ella me pedía oración Y a mí me O sea yo sentí Y le dije Que hiciera el rosario De la misericordia Y a los días La señora falleció Cuando yo fui Al velorio Algo me decía Que ella necesitaba Que hicieran el rosario Que oraran el rosario Porque nadie Estaba orando el rosario En ese momento Entonces yo entré A la casa Y le dije A la persona Que estaba Que no puse La morada El rosario Entonces yo diría Que si una alma Puede hacer eso Como insistir Para que tú ores Y la misma Virgen María Como usted dice Igualmente puede interceder Por uno Porque ella aquí Ella no puede interceder Por ella misma Ningún alma Puede curar por sí misma Les cuento Última experiencia Con este término Yo tuve un obispo Que a este señor Lo tuve mucho cariño Y mucho agradecimiento Yo creo que la persona Que me ha tratado Con más respeto Y mala altura A pesar que un obispo Yo era un monque Monseñor Guipular Yo estaba aquí Yo no sabía Que Monseñor Guipular Se murió Se había fallecido Se estaba enfermo Déjame decirle algo Sobre los teléfonos Yo tuve El segundo día Cuando iba a entrar La misa gregoriana Anta la víspera Del día de todos los santos Yo veía Que me entré Una iglesia Y la iglesia Cuando entré Toda la gente En la iglesia Estaba con un celular En la mano No estaba mirando la cruz Estaba mirando Estaba Punchando el teléfono Todo el mundo Y el padre Estaba predicando Y cuando entré En la iglesia Me arrodillé En la misma puerta Ese es un sueño Y Yo digo Jesús Mira como te ignoran Jesús Mira como te ignoran De repente Como yo vi Que la cruz Jesús en la cruz No era Jesús en la cruz Si no era Jesús Que estaban llevando Al Calvario Y alguien Me sonó Mi interior Mi voz Su voz Y me dice A ellos Lo llevarán Todos al esquilabón Lo que van A la iglesia Con celular Punchándolo No busca otra cosa Chateando Buscando mensajes Viendo tiktok En voz baja Etcétera Y ellos Y ellos También Sus purgatorios Eran Muy tristes Monseñor Guipular El día Que él se murió Yo no sabía Y me pasó Y me pasó lo siguiente Yo vi a Monseñor Esta misma noche Que él murió Lo vi Con Una Con una alba Muy sencilla Con una casulla Muy sencilla Monseñor Guipular Se vestía Con ropas Muy bien Organizadas Monseñor Nunca se sentaba A una mesa Sin colocar un traje O sin colocar Una sotana Era un hombre Muy cristiano Y yo lo vi Con una mitra Tan sencilla Solamente color blanco Sin ninguna decoración Con un libro pequeño En su mano Ofreciendo Misa de recuiem En casas De diferentes familias Que no habían Tratado de funeral Ni nueve días Ni nada de eso Ni hora santa Y yo preguntaba Monseñor ¿Qué tú haces? Él me dice Las armas del purgatorio Y los que van a morir Mueren solos Y el juicio Es muy duro Nosotros tenemos Que ofrecer misa Y hacer sacrificio Obra de caridad Por ellos Mi misión Ahora mismo Es orar Por las almas Del purgatorio Sin cesar Y al mes Recibo una noticia Que Monseñor Está grave Y está entre la muerte Y la vida Y se murió Monseñor Me contó El vicario general Muy amigo Por supuesto Él me dice Monseñor Se levantaba De la cama A hacer fuerza Para parar Para hacer una misa A la sala De purgatorio Durante 30 días consecutivos Y yo no sabía nada Por ahí Una gente que muere Muchachos Y él le decía Ore por mí Yo no puedo Ir Ore por mí El muchacho Lo mataron Dice ella Que en una revelación Él se le apareció A ella El muchacho Y él le invitó Y le invitó Y dijo Ay vive Vamos a orar Vamos a la iglesia Que le dijo a ella Vamos a parar A la iglesia Y ella le dijo Ay no Ya es muy tarde Y ella le dijo Ay no Ya es muy tarde Yo le dije Bueno Vamos a orar Por él Entonces Porque Se le invitó A usted Pero yo le voy a preguntar Al padre A ver lo que dice Padre Lo mío Son dos experiencias La primera Es De parte De mi Linaje De padre Y de madre Con La parte De mi madre Fue La tía mayor De ella La hermana mayor Ella se casó Al año De casar Le dio Supuestamente Era una mala digestión Pero fue un paro Que le dio Ella no tuvo Hijo ni nada Y ella conmigo Era muy cariñosa Yo era la sobrera mayor De la familia Entonces Yo me acuerdo Yo estaba muy Pequeña Vamos a decir Y a ella Le hicieron el novenario Como en el campo Normal ¿Verdad? El entierro Y todo su La hora santa En los nueve días Pero no las misas Entonces Hace como Dos Dos años Tres años Que yo estoy En una reunión Con un equipo De la iglesia Y hay una monja Que me dice Zoraeda Hay una señora Que falleció De tu familia Que está esperando Que tú le pongas Misa Yo la miré A la monja Y de una vez Yo dije Esa tía Vicenta Pero me quedé Como así Ella acertó Con la cabeza Y yo llamé A mi mamá Y le dije Mami Como Cuando después Que tía Vicenta Falleció Alguien 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 le ha puesto Misa Y mi mamá Me dijo No Mi hija Y yo le dije Pues yo le voy a poner Treinta misas Y fui a la iglesia Y cuando fui A inscribirla Me dice La sacristana No eso es demasiado Escribela Tú misma Yo lo que dije Fue señor Ofrezco Las treinta veces Que tenía que escribir El nombre de ella Por su alma Entonces Pasó eso El año pasado Yo la puse En la misa De Gregoriana Y este año También Entonces Yo no sé Pero yo sentí Que cumplí Con la intención De ella No solo Con la treinta misa Y ayer Me pasó algo En la misa Yo sentí Que yo tenía que hacer Como las nueve misa Consecutiva Por todas las almas De mi familia Que yo no pude asistir O que no le hicieron La La nueve misa Sino Que le hacían Los Los rezos Y la otra Fue padre Por parte de mi papá Hubo una hermana De él Que murió De cáncer De estómago Entonces Ella estaba en cama Y nunca se quejaba Ella ayudó mucho Y crió mucho A la parte De la familia Porque eran Una familia Bien numerosa Y yo me acuerdo Que yo salía Del trabajo Y iba a Castillo Yo viví en San Francisco Y iba a Castillo A llevarle algo De comer Por ejemplo Papi me decía Hoy no quiso comer Ella dijo que quería Tal cosa Entonces yo se lo preparaba Iba y se lo llevaba Y me sentaba Con ella en la cama El día que ella falleció Ella pertenecía A un grupo De la iglesia Y Yo me senté Con ella En la cabecera Entonces Ella empezó El único día Que ella como Que se desesperó Ella decía Como Se volteaba Y se quejaba Entonces Yo le dije A dos Del grupo De la iglesia De ella Acompáñeme Y yo era muy Yo tenía como 17 años Creo que eran Y yo le dije Vamos a hacerle Un rosario a tía Y Yo no sabía Hacer mucho rosario Porque era la mamá De ella Mi abuela Que me había enseñado A hacer rosario Entonces Cuando yo empezamos A hacer el rosario Tres personas Cerramos la puerta Porque la familia Estaba llorando Porque la querían mucho Y ya vieron Que era como El final Cuando empezamos A hacer el rosario Ella fue Apagándose Como una vela Y cuando Vinimos a terminar El rosario Ella volteó La cabeza Y murió Y yo me acuerdo Que yo misma Le cerré los ojos En ese momento Y ya tía Fue para mí Yo después De las misas Gregorianas Yo nunca lo había dicho Pero siempre Lo sentía como En mi corazón Como testimonio Porque fue ver La El significado De esa oración En ese momento Que ella necesitaba Vamos a decir Acompañarla Con la oración Bueno queridos Hasta ahí llegamos Por el momento Solemne De la conexión De todos Los difuntos Nuestros Conocidos Y desconocidos No sé si Algunos Han tenido Experiencias De doce Hora de oración Consecutiva Un lugar Sin salir Si no lo han tenido Pueden hacer la experiencia Pero solo Que nadie entra Nadie sale Porque las situaciones De mayor conexión No tenemos que evitar Toda distracción Si ustedes No lo han hecho Les amonesto Antes de morirse Que no sabemos Si mañana Si pasado mañana Lucha de hacerlo Donde usted puede ir Un sitio Una iglesia O un lugar Donde hay conexión Espiritual Te vas a estar Doce horas Para ti De seis a seis Ni teléfono Ni persona Ni nada Ni gente entra Ni gente sale Donde usted está Totalmente conectado Usted se dará cuenta Cuando termine Estas doce horas De oración Depende de donde lo hace No va a querer Contacto Y hablar con nadie No es malo Es porque Te diste cuenta Que en tu vida Entró una consolación Un gozo Que nunca ha tenido Una paz Que entra por tu cabeza Que corre por cada parte De su cuerpo Donde te sientes Y no te sientes Ahora Hace una semana Antes de la misa Gregoriana Yo estaba entre Despierta y dormida En la mañana En la mañana Yo hago lo que dice El padre Que repaso todo el día Y voy poniéndolo Todo en la mano De Dios Y yo veo un cuadro Que me pasa así Por el frente Con muchas fotografías Pero yo no puedo Ver las fotos Solamente veo una Y cuando la fijo Era una señora Que trabajaba En mi casa De muchos años Lavaba y planchaba Pero era una mujer Muy sencilla Pero yo no recordaba Su nombre Solamente su apodo Y yo dije Pero ese chicha Pero ella se murió Hace como tres años Entonces llamé a mi familia Y le pregunto ¿Cómo se llama? Y me dijo Aurora Martínez Y yo le puse La misa Gregoriana Porque yo sentí Que ella necesitaba misa Ella se murió Hace como tres años Yo la vi así en el cuadro Solo vi la cara de ella ¿Puede ser? Sí, sí Sí Incluso Lo estaba diciendo Ahora de las experiencias De la vida De oración Si no han hecho Saca un día En tu vida En tu semana Pide Desaparecese Donde nadie Tiene que meterse Contigo en tu vida Y deja el teléfono Y después de hacer Esta experiencia Vamos a hablar Porque hay cosas Si lo digo a ustedes Nunca la van a entender Nunca la van a entender Lo segundo Para mí Como trabajo De su trabajo Del sexto día Trabajo que le toca Hacer hoy Miren La señora Que se sanó El cáncer Por importarle La pierna Estoy más Que seguro Y verdad Porque miren En las advertencias Más allá De la iglesia Contemporánea Un libro Muy difícil De conseguir Y muy duro De leer Tan duro Ni siquiera Puede predicar Porque no tener Tal pie No tiene No hay donde Entender Que eso Porque el libro Te lo pone En la mano Y te da sueño Y no tiene Nada malo Son demasiadas Verdades Que tienen Por todos los tiempos La opresión Que nos dan En el pecho Como le digo La misa Gregoriana Una misa De sanación Y liberación Integral Se tengo Que decirle Siempre Algunas cosas Sobre esto Al final La persona Que le da Mucha taquicardia Le da Opresión En el pecho Y va A donde Tu cardiólogo El cardiólogo Te dice Que no No tiene Nada Una semana Antes La misa Gregoriana Dos semanas Me comenzaron Una taquicardia Que nunca Tengo Me tuvo Que irme Al médico Colocarme Un aparato Mira Que cosa Me pusieron El aparato Por 24 horas Y yo pensando Era 48 Por tan mal Que me sentía El aparato Llegó a apagarse Sin yo Darme cuenta Y cuando Sacan todo Dijeron Por la manera Que me siente Morir Ese hipertenso Y no me dio Nada No tenía Nada Después Me comenzaron Otras situaciones Mira Lo que pasó Eso es para Mí Que sabe Digo Para su armaría También Mire En la noche Que no puedo dormir Me tuve que bajar Al piso Para acostarme Boca abajo Para poder Tranquilizar El dolor Que me daba Y el movimiento El pecho Me pasó Lo siguiente Comenzé a sentir El dolor A quejarme Quejarme De verdad Cosa que no hago Y me llegó La soledad De la muerte De mi mamá Óigalo Mi mamá Se murió Solo Sufriendo Agonizo Solo Sola Entonces Esta agonía De mi mamá Como yo digo Ofrece las misas Más por mi mamá Por lo que le murieron Así me pasó Esta taquicardia Esta Ansiedad Que nunca me había dado Esta angustia Porque no hay nada Más grande Cuando una mamá Va a morir Dejar tres niños Que no va a volver A verlo nunca Porque mamá Donde mamá Fue al hospital Eran doscientos Y pico de kilómetros En camino De barro y piedra Significa Mamá No pudo Ni siquiera Escribir una cartita Para decir Que me despido De mis hijos Entonces Mamá murió Con esta angustia Con esta soledad Con esta tristeza Dejando otros Tres niños ¿Quién va a cuidar Los niños? No me puedo Reperir de lo más Importante de mi vida Este causa Tristeza Angustia Taquicardia Todo Antes de morir Mamá Tuvo una agonía Difícil Solo Sin mamá Sin papá Sin hermano Sin tío Sin hermana Sin familia Sin allegado Sin algún cercano Quizá una pobre enfermera Que veía a mamá Tirado aquí Que si esa no tiene familia Dejámosla morir Miren Mi gente Dos días Entra mis agregoriana Orando fervorosamente Un día me quedo En Santo Domingo Yo creo que el lunes Para martes Un martes Para miércoles Creo Y esto fue Donde Donde yo estaba Acostado Y me desperté Para orar Y me llegó Todo esto Y la taquicardia Y la ansiedad Y la angustia Comenzó a ceder Poco a poco Hasta hoy Hay enfermedades Que tenemos Son las enfermedades Que murieron Los miembros De nuestra familia Me pueden tocar El teclado Por favor No quiero que los músicos Se distraigan En esto Por favor Miren Así murió Mi mamá El Señor Me mostró La angustia La tristeza La pena La desesperación Con que murió Mi mamá Otra tristeza mayor Que esa mamá Murió con más pena Para preguntar Donde me van a enterrar ¿Y quién me va a enterrar? A mamá No sé si le enterraron Si lo tiraron Un platanal De esto No sabemos ¿Quién va a cuidar Mis hijos? ¿Con quién cuento? No había vehículo Para buscar muerto Caráveres No había camino Tampoco Porque cuando llovía No hay vehículo Que trastaraban Estos lados Queridos hermanos Queridos hermanos Hoy Cada uno de nosotros Vinimos En este sexto día A huelar a Dios Por las almas Del purgatorio Pero qué bueno Si nosotros Desde hoy Puyéramos Aprender a querernos A nosotros mismos A amarnos A nosotros mismos A dar la mano A aquellos indigentes Que no tienen nadie Ni nada Aquellos que se murieron Con buena atención Hasta con confesión Con comunión Con unción Si no ganaron El cielo ¿Por qué? Ahora me preguntarían Padre ¿Y su mamá Dónde tocaría estar? Mi mamá sufrió El infierno Antes de morir ¿Por qué? Sufrió lo más Que le dolió Sufrió lo más Que le dolió Cuántos hijos Que anterior su mamá Ahí para darle amor Y cariño Yo tengo una hija Espiritual de mi entraña Su hijo Intentó quitarle la casa Para dejarla en la calle Su hijo Porque ella puso la casa Al nombre de su hijo Cuánta insensibilidad Yo quisiera que este momento Que cada uno de nosotros Nos sentamos Hermanos Todas nuestras conductas Nuestra forma dura Alguien de nuestra familia Murió con dureza Alguien de nuestra familia Está padeciendo El purgatorio De dureza Desde el duro Dura Y este tu carga Esta maldición Contigo Donde quiera que vas Tú eres un problema Hay almas Tan desesperadas Hacen el purgatorio Están durmiendo Siento un espíritu Se mete en su cama Para violarlas Debemos ofrecer En esta serie 33 De 30 Misa Gregoriana Y tres más Nosotros debemos ofrecer Grandes oraciones Por diferentes situaciones Por diferentes situaciones De esta familia Familias de esos que murieron Borrachos Tiraron una cuneta Vomitado Sucio Baneado de materia fecal Miembros de esta familia Que mataron gente Después de borrachar Después de estar tan borrachos En la autopista Corriendo tanto Ha matado personas Y algunos se murieron También Mataron Y murieron Borrachos Con una conciencia No sé Hay esposo Hay hombres Que todavía No saben Donde van a parar Ya van por cuatro parejas Todavía no sabe Tan joven No sabe por cuántas mujeres Que van a pasar En su vida Y viceversa Almas erantes Almas perdidos Almas sin rumbo Almas de mamá De papá De abuelo De tío De sobrino De personas cercanas A mí Miembros de nuestra familia Metidos en droga Que se dan Eso pase tan fuerte No tienen control De sí mismo Llega el momento De la conciencia Hermanos Menciona los nombres De los miembros De tu familia Dile al Señor Desde aquí Desde este lugar Quiero cortar Todo vínculo Todos los lazos Intergeneracionales De los cuales Que murieron Los miembros De mi familia Que están sentenciados En el purgatorio O en el infierno Hay gente que dicen No Un trago No es nada Tómate todo Lo trago Que quieres Pero acuerdes El Señor No quiere Que te embriague El Espíritu Santo Hermanos Toman conciencia Porque El mundo Cada día Es un mundo Insensible Este problema Respiratorio Que tiene Que te convulsiona Estas sinositis Son situaciones Que murieron Miembros de tu familia Solo Solo Abandonada Golpeada A un hijo Que maltrata A su mamá Tanto Le dio un paro Caldeaco A la mamá Y se murió Este muchacho Ya por cuatro Operación de corazón Abierto Que va Porque no ha podido Sanar El daño Y la muerte De su mamá Provocada Hay esposos Que le han pegado Tanta infidelidad A su esposa Esta mujer Le da taquicardia Cada vez Que le dan Una noticia Que su esposo Está con una Nueva mujer La mujer No duerme La noche Entera Cada vez Que le llegue Esta noticia Es el purgatorio Que pusiste Tu mujer A vivir Y viceversa Hermanos Estos Preitos Diabólicos En la familia Hay que salir De ello Porque lo pleito Lo trae el demonio Para que no haya paz En ningún lugar Si quieres Liberar Tu mamá Y tu papá Que está en el purgatorio Debes cambiar Tu forma De ser La conversión Tuya Es la seguridad De la salvación A la eternidad De los miembros De tu familia Entra Jesús En mi vida Ven derrama De tu paz Tu presencia Aquí está Señor Aquí están ellos Hoy es día laboral Señor Ellos dejaron Todo para venir Algunos han hecho Tanto esfuerzo A pesar de la distancia Aquí está Señor Para que cuando ellos Tocan irse En este mundo No tienen una Trayectoria Canzona Entra Jesús Suave En mi casa Toma Señor Mi dolor Mi dolor Venga a mi vida A darme consuelo Ven y quédate Ven y quédate Oh Jesús Hermanos y hermanas En este momento En tu familia Hay mucha ofensa Hay mucho maltrato Hay gente que dice Que mi economía va mal Pero hermano Tu pleita Con tus trabajadores Día y noche Tu no tienes cercanía Almonía Con los trabajadores Este cuero guachimán Ahí en este lugar No puede fluir La paz espiritual La paz de Dios Mira mal A las personas Trata mal A los demás Calumnia Y fama Yo contaba Yo contaba a una persona De mucha estima Un día De chisme Que me contaron De esta persona Ni tampoco Lo creí Ella me decía Bueno Como no hago nada De esto Están diciendo Ahora Yo hago lo que sea Porque como quiere Estar el chisme Corriendo Yo digo Mira como el diablo Pien con el otro A pensar Tu no puedes Jamás Hacer Lo que están diciendo Los demás Si son cosas malas Ni siquiera Mencionarlas Porque así que el demonio Quiere que entre Al infierno Y el purgatorio En tu vida Hable tu corazón En este momento Comienza A recapitular Tu vida En esta comunidad No te quiere En esta casa No te quiere Tus compañeros Te hacen daño Porque las almas Del purgatorio Y los miembros De tu familia Toditas están En peito En sufrimiento En el infierno Donde están Lo golpean Constantemente En los lugares Donde pecaban Allá en el infierno Aquí Allá en el purgatorio Aquí en la tierra La vida es un constante dolor ¿Cómo podemos Apaciguar Y traer paz En mi familia Cuando comienzo A cambiar mi vida Comienzo a tratar A otro Con ternura Con comprensión No levanto Chismas Ni calumnia Ni difamación A nadie Hoy yo voy a aprender A convivir Con los que están Cerca de mí Si me maltratan Y me tratan Con indiferencia No importa Ofreceré todo A Dios Por las almas Por las almas Del purgatorio Y por mi paz Eterna Entra Jesús En mi casa Toma Señor Toma mi dolor Mi dolor Ven a mi vida A darme consuelo Ven y quédate Ven y quédate Oh Jesús Toma tus manos Llévala al pecho En este momento Dile Señor En este momento Debes entrar Mira cuantas almas De los miembros De mi familia Mira cuantas veces Me he enamorado Locamente De una mujer O de un hombre Este amor Termina siempre De trauma De tristeza De angustia De heridas De maltrato De abuso Finalmente Después de tanto Señor Y lo que tengo Lo tengo Porque siento Soy un desposeído Por tanto voy Señor Hablásame tú Hablás en las almas Del purgatorio Aquellos que se murieron Solo Aquellos que se murieron Abandonados Aquellos que se murieron Solo Aquellos que se murieron Con indiferencia Con reclamo Con pleito Aquellos Que no aguantaban Más Los pleitos De la familia Y decidieron Ejecutarse Aquellos que se suicidaron Aquellos que se ahorcaron Aquellos que se envenenaron Aquellos que hicieron Tantas cosas Porque se rindieron Como decía la doctora ayer Esta persona dice Ahí está Ahí llegué No quiso comer No quiso beber No quiso bañarse No quiso nada Porque significa Esta persona Esta persona trajo Muchas heridas Mucho trauma Por tanto dijo Que ya No camino Ni más adelante Me quedo ahí Decidió no comer No beber No hacer nada Así se murió Quien lo haya matado Ven Ven derrama De tu paz Tu presencia Aquí estás Sanando mi corazón Señor Quédate en mi vida Sana mis heridas Tocando Tomín de Dios Leyendo un artículo De un gran monje Del monasterio No de padre De desierto Decía Cada vez que estamos Una misa Podemos vivir la misa Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Y podemos vivir Esta misa Haciendo que nuestros prójimos La viven Dice Hay una lluvia fresca Que caen En todas las etapas Del purgatorio En todos los niveles Del purgatorio Y las almas Reciben paz Reciben alivio Reciben consuelo Pero cuando estamos En la misa Hasta impedimos Al otro vivirla Y se cae Como si fuera piedra En nuestros linajes Ablázate en este momento Dile Señor Si algunos momentos Alguna vida Algún espacio Que mi mamá Mi papá Mi tío Mi familia Vivieron la misa De forma aburezca Porque hay gente Que van a la misa Que vive en la misa Como si fuera Cualquier disparate Da más importancia Al concierto De música mundana Da más importancia Al parque público A la discoteca Y no dio importancia Y no dio importancia A la misa Hoy Ablázate fuerte Te diré Señor Este abrazo Lo mando A todas las almas Del purgatorio Que murieron Solo Que murieron Sin fuerza espiritual Sin gracia Del cielo Entra Jesús Entra Ablázate a mi mamá Entra Viquen Santísima Ablázate a mi papá Mi mamá Se murió Solo Sola Nadie le dio Un abrazo Nadie lo dejó Descanse en paz Nadie lo rezó Un Padre Nuestro Un Ave María Yo aplico Toda la misa Que están celebrando En el mundo entero Me uno con ellos Para que esta gracia Este alivio Este consuelo Llega a todos Mis tenajes Pasados Presentes Y futuros Ven Derrama De tu paz Tu presencia Aquí está Tu paz Tu presencia Aquí está Sanando Mi corazón Oh Señor Quédate en mi vida Sana mis heridas Toca todo Mi interés Hermanos y hermanas En esta misa Gregoriana Tu debes Alcanzar El objetivo Tu debes Alcanzar La meta Y la tiene El Señor Señor lo sabe Si hay personas En tu familia Que llegaron A matar Personas Que llegaron A hacer daño A personas Comienza Mi gente Comienza Comienza Mi gente Comienza Comienza En este momento A decir A Jesús Que venga En este momento Visítame A mí Tócame A mí Arranca De mí Señor Los mismos Genios Los pesados Y duros Que yo cargo Que yo manifiesto Que yo hago Lo mismo Que hacían ellos Entra Jesús Entra Jesús En este momento En mi cuerpo Este mismo dolor De cabeza Del cual murió Mi mamá Este paro Caldíaco Del cual murió Mi papá Y esta depresión De la cual murió Miembros de mi familia Hoy Entran 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 Entra Jesús Entra profundo Profundo Hasta que A través de mí Puede llegar A las almas Del purgatorio La paz El alivio Y el consuelo Te necesito Mi Señor Mira Señor Todo me va mal Señor En mi casa No hay paz No hay tranquilidad En mi vida No hay paz No hay tranquilidad Es el momento Señor Que tú entras Por mí Es el momento Señor Que visite Todos tus espacios Donde quiera voy Donde quiera que voy a pisar Señor Entra 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 en este momento Limpia mi trayectoria Si los pueblos y mi familia Por desesperación Visitaron Brujos Hechiceros Curanderos Enzalmistas Mazones Señor Hoy Yo pago estas deudas Con la limpieza Y el poder De la santa misa Entra Jesús Entra Jesús En mi casa Toma Señor Díselo de manera personal Mi dolor Venga mi vida A darme consuelo Ven y quédate Oh Jesús La mayoría La mayoría de ustedes Muchas parejas Uno en Estados Unidos Aquí Esta el otro Haciendo y deshaciendo Lo mismo Siempre Hable tu corazón Comienzan hermanos Comienzan a orar Con el amor Ya tú tienes tus libretas Con tus difuntos Hoy no vamos a cantarlo Tampoco Porque esta oración Oración Interior Y liberación De las almas Del purgatorio La haces tú Tú que pediste Esta misa Tú que escribiste Esta misa Que sea la hora Que puede ver esta misa Esta hora Es hora de comenzar A cortar los vínculos Esta hora de comenzar A restituir Aquellos perdidos Los que se perdieron Que en tu familia Los que murieron En el accidente De tránsito Porque estaban muriendo Estaban corriendo De manera imprudente Estaban corriendo De forma temeraria Jesús Entre en estos corazones Jesús entre en estas almas Jesús entre en estos seres Jesús Hay miembro de esta familia Que se montaba De fuerzas De falsas De demonios Estos mismos demonios Siguen atacando Miembros de la familia Y por esto Muchos están en el purgatorio Otros están en el infierno Señor hoy Toma la decisión Tú Arranque estas fuerzas De falsas De mi familia Danos la libertad Que necesitamos Danos la libertad Danos la libertad Hermanos No tengan miedo Cierren los ojos Por favor No me miran Porque hay cosas Maravillosas Solamente Pueden verlas Con los ojos Cierrenlos Jesús en este momento Está mirando Tu alma Y tu corazón El Señor está mirando Cuantas cosas fuertes Que te han sucedido Cuantas cosas misteriosas Que te han pasado Abre tu corazón Abre tu corazón En este momento Dile a Jesús Todo lo que quieres Todo lo que deseas En este momento Son cosas fuertes Que están sucediendo En este momento Son muchas liberaciones Cortamos los lazos Intergeneracionales Los vírculos malignos No cortamos Córtalo Córtalo Tu mamá Era la amiga Del mejor blujo Este blujo Le daba regalo Tu mamá Recibía estos 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 de regalo Y los llevaba en casa Estos Todavía no lo han botado No lo han rebaratado Y estos son cadenas Contra nuestra alma Y son cadenas Contra nuestras bendiciones Saca Saquea Lo que no pueden estar Comienza El Señor Está haciendo maravilla En este momento El Señor Está Tocando Corazones El Señor Está Abriendo la puerta Del impurgatorio San Miguel Está ejecutando Los demonios Que se levantaron Contra nosotros Porque no Todo el mundo Exitoso Todo el mundo Le va bien Menos que tú No porque Son mejores que tú O son más bonitos Que tú Es porque Tienen una cadena Que romper El dinero Llega a tu mano Por paquete Pero tú lo botas Sin saber en qué Tienes tanta ropa Tantas zapatillas Tantas prendas Pero no dejas De comprar A un demonio Que quiere verte Al final de la vida Mendigando en la calle Échalo En el nombre de Jesús Échale Jesús está haciendo Un trabajo Ustedes hoy Ustedes verán Después de esta mesa Cómo será en su vida Algunos sienten Su alma Su ser liviano Siente en este momento Que esta administración Es mística La administración mística Se hace con las músicas De más trascendencia posible En este momento No impide que Jesús Mueve en tu vida Porque aún que no lo crees Aquí hay una presencia Fuerte, fuerte, fuerte El Señor está Refrescando las armas Del purgatorio La Víquen María Está con un rosario Gigante en su mano Intercediendo Dando alivio De las armas Si algunos se murieron De dolor de cabeza De jaqueja Si algunos murieron Con situaciones De angustia En el pecho Si algunos murieron De depresión Dile Señor Tú sabes De que se murieron Es por eso Yo hago este sacrificio Venir aquí Todos tus días Para romper Estas cadenas Aleluya Rompe las cadenas Dile Jesús Comienza a decirle Jesús Jesús Clama el nombre Sobre todo el nombre Señor Tú eres el Mesías Tú eres el Hijo De Dios vivo Tu nombre es Santo Tres veces Santo Sobre todo los santos Oh Dios Entra en este momento Espíritu de accidente Aléjrense Tres mil millas Espíritu que estorba Jesús 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 Díselo Jesús 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 Jesús, 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 Jesús Mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios, mi Rey, mi Rey A ver levanta tu voz de clara Mi Rey, eres mi Rey Mi Rey, mi Rey A todo pueblo yo te amo Yo te amo a ti Díselo Yo te amo a ti 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 Abre tu corazón en este momento Hay miembros de tu familia también que se murió con usted Se mantenió una enemistad con esta persona Este es un elemento muy importante para que este alma pierda y no entre en el cielo Corte todo el vínculo de enemistad que hay entre nosotros Esta serie gregoriana les ayudará a ustedes a salir de estas cadenas de enemistad Este enemistad que tuviste con esta persona Que se murió sin reconciliación Son estas mismas enemistades que te acompañan en todo tu camino En tu trabajo, en tu empresa, en tu colegio, en todo el lugar que tú vas Te hacen daño Tiene alguien que coque contigo Y de hoy, Señor, yo corto el demonio Que está enemistad en mi familia, en mi casa Arráncalo de raíz Ártame de pies y manos y llévalo en el cierre No quiero más enemistad en mi familia Más molestia, más daño Yo quiero paz Entra, 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 entra Entra, Jesús, en mi casa hay pleito constante El demonio de la división se ha metido también en mi casa Sácalo, Señor Sácalo, Dios Señor Apúntalo con tu espada llameante Colpíalo en la siena Llévalo al infierno Circa más cualquier Entra, Dios Entra, entra, Jesús Fluye Amigos, hermanos ¿Cómo ustedes van a entender? Un sonido más penetrante, por favor ¿Cómo van a entender? Hay personas tan complicadas, tan difíciles de tratar ¿Cómo van a entender? Hay tanta gente bipolares En el mundo Personas tan fáciles de manipular su mente Capaz de ir a matar a otro Pero escuchar en este momento El sonido celestial a tu favor Háblale con el corazón En este momento Un beso siempre en el hombro Un beso siempre en el centro de la cabeza Hable tu corazón Hable tu corazón Este momento Una arena de acusación Que está detrás de ti Donde quiera que vas Algunos de ustedes lo acusaron Lo que no están haciendo Un día en la noche Un día en la noche Un día en la noche me levanté Colpeé este espíritu de acusación De chisme y de difamación contra mí Escuché esto tan fuerte Que sonido de chisme y de difamación contra mí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Comienza a entregarlo Eso es momento para mí Muy importante Comienza Comienza Hazlo con todo su corazón Estas oraciones son muy poderosas Esta hora es una hora fuerte de sanidad Sigue clamando Hay personas que están sintiendo Lo que están sintiendo Dolor de cabeza Otras cosas por el estilo Eso es lo que Algo miembro de tu familia Apareció El día de su muerte O en lo que apareció Cuando estaba en la cama Comienza hermanos Comienza hermanos Hay muchas maldiciones Que están debilitadas Hay muchas personas Siempre aparte a nosotros Y muchas maldiciones que necesitas Jesús 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 Díselo ahora Jesús Llámalo ahora Y escucha Jesús Con tu alma Cántalo Jesús Mi rey Mi rey Mi rey Mi rey Mi Rey, mi Rey Yo te amo a ti 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 Yo te adoro a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Dignes el Señor Dignes el Señor Que murió en la cruz 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 Anulación Le daré Por siempre Por siempre le daré Dignes el Señor Estás rotas Para siempre Cadena de suicidio Cadena de accidente Cadena de muerte De muerte Imprevista Comienzan hermanos, ahora van a orar Oren, oren por lo que, por el que está a tu lado derecho y escuelo Y eleven esta oración por las almas del purgatorio Comienzan a hacerlo, comienzan a hacerlo Es un momento de poder, es un momento de gracia El fuego del Espíritu Santo está metiéndose en sus manos Para quebrar cadenas, para quebrar maldiciones Para quebrar sentencia de muerte Sentencia de muerto, en el nombre de Jesús Somételo, rompe estas cadenas De maldición hoy, yo rompo las cadenas que me frena Que frena mis proyectos, que frena mi vida Que frena mis amistades, que frena, que daña todo Esta cadena queda rota hoy, en el nombre de Jesús Digno es el Señor Digno es el Señor Que murió en la cruz Digno es el Señor Que murió en la cruz Digno es el Señor Que murió en la cruz Digno es el Señor Que murió en la cruz Adoración Le daré Por siempre le daré Al que murió en la cruz En este momento hermanos La mano unida se levanta Se levanta hacia el cielo Las manos unidas en cadenas se levantan hacia el cielo Y comienzan a volar Comienza a golpear estas cadenas con la oración Comienza a golpearla con tu fe Comienza a golpearla con tu confianza Comienza a golpearla con el poder Con el mismo golpe que daban a Jesús en la cruz Con los clavos Con este mismo golpe Con nuestro martillo Golpeamos las cadenas de maldición Las cadenas de miseria La cadena de enemistad La cadena de persecución La cadena de infamación La cadena de miseria De ruina De culpa compulsiva Cadena de desesperación De enfermedad De accidente De muerto De muerte De ataques demoníacos De pesadilla De desesperación De insomnio Fuera Esta cadena queda machacada Triturada Destruida En el nombre de Jesús Sigue elevando Sigue elevando Se rompe toda cadena de maldición En esta hora Destruimos Toda maldición de brujería Hechicería Toda maldición de adivinación Carta, huiga, tarot Es destruida en el nombre de Jesús Atamos Ligamos Encadenamos En el nombre de Jesús Se rompe toda cadena de orgullo Se rompe toda cadena de rebelión En el dulce nombre Y poderoso de Jesús Oh, alaba, alaba Porque cosas grandes suceden En esta hora Por medio de esta alabanza Son muchas armas del purgatorio Que se están liberando Cosas grandes suceden En el nombre de Jesús Cadena de soltería Gloria Cadena de soltería Cadena de esterilidad Cadena de laboral Cadena profesional Fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cadena de persecución De venganza De odio De desesperación De miedo De pánico De nervio De depresión De represión Fuera Estas cadenas Quedan rotas En el nombre de Jesús Oh, sigue, sigue, sigue Sigue en oración Sigue en oración Hermano y hermana Porque se mueve el poder de Dios En esta hora En el nombre de Jesús De clárate libre de toda maldición Se rompe toda cadena En esta hora Ese dolor Esa cadena de dolor se va Declaro sanidad De clárate libre de Dios Sobre toda mi enfermedad En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En este día Declaro sanidad Sobre toda enfermedad En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Hoy me levanto en su nombre Hoy me levanto Y declarando Que hay victoria En el nombre de Jesús Y proclamando Que en su nombre Hay poder Me declaro sano Y en victoria Y en victoria Que hay en nombre poderoso De Jesús Y se lo contó en tu ser Me declaro sano Y en victoria Y en victoria Señor En el nombre poderoso De Jesús Me declaro libre Me declaro libre Y en victoria En el nombre poderoso De Jesús Díselo otra vez Quizá en el resto De la mesa El demonio pondrá Traba El demonio pondrá Dificultades Levante esta mano Balancé esta mano Balancé esta mano A la derecha De la izquierda Y le solamente Acepto a Jesús En mi vida Y la vida De los míos De mi amistad De mi familia Levante esta mano Alaba 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 Alabanza Oh gloria Alaba 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 hermano, sigue alabando, no tenga miedo, levanta tus manos, bendito Dios, algo grande está pasando hermano, dice la palabra de Dios hermano, que cuando un hombre y una mujer se ponen de acuerdo, alabando la presencia de Dios, específicamente una madre, grandes cosas pasan, levanta tus manos, ahí está caminando Jesús, ahí está Jesús rompiendo la cadena y tú que estás conectada a través del canal de YouTube, liberante, conectado, ahí está llegando Jesús y a través del canal, la bendición de Dios es tuya, tú que estás en tu trabajo, tú que estás en tu casa, tú que estás siguiendo esta misa gregoriana, cada primer día, alaba la presencia de quien tiene poder, porque grandes cosas están pasando, ahí está Jesús, se rompe la cadena, esa cadena que te tiene atada, a esa familia que viene de los ancestros, ahora el Señor rompe esa cadena y te da la libertad, dile que eres santo, dile que eres poderoso, eres tatuado, aleluya, gloria, tú eres santo, sublime, levanta tus manos, y hazle un cántico nuevo al rey de la gloria, se rompen las cadenas, se caen los candados, algo grande fluye, fluye, fluye en este lugar, declarate libre, sano y en victoria, para la gloria, para la gloria de Dios, oh desciende, 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 la gloria de Dios está aquí, siéntela, se escuchan las cadenas caer, se escuchan las cadenas caer, las cadenas caen, se desatan los dunos, se rompen las cadenas caer, el poder de Dios está actuando en esta hora, de una manera sobrenatural, ríndele gloria y honor, gloria, santo, Él es santo, hermano, Él es santo, recibe paz, paz, hermanos, paz, santo, paz, Señor, en este momento, todos estos hijos tuyos con las manos levantadas, entregando cada alma del purgatorio a ti. Señor, yo te pido por permiso, yo te pido tu permiso, para colocarme en la blecha, por todos los linajes de mi familia, sobre todo, Chanís, Alfonso, Gerard, Wilfried, Gerard, Señor, te pido que sanes la forma como ellos murieron, sana cualquier confusión, miedo o dolor, que ellos o ellas experimentaron en la vida. En nombre de todos los mis linajes, Alfonso, Chanís, Wilfried, Gerard, Renault, Chau, Chau, Inmaculada, Telor, en nombre de ellos, yo perdono a todas las personas que le hicieron durante, que le hirieron durante su vida, están vivos o muertos, Pido, pido que tú, que tú, sanes todas estas heridas ahora. En nombre de todos los miembros de mi familia, conocido o no conocido, pido perdón a todos aquellos a quienes ellos o ellas hirieron durante su vida, están vivos o muertos, Pido que estas personas sean colocadas, sean sanadas ahora, de las heridas que recibieron por parte de ti, mencione estos nombres. Te pido, Señor Jesús, que estos linajes míos estén ante tu torrano de luz, permíteles mirar el rostro de nuestro Señor, de nuestro Padre, y que tu luz brille sobre ellos, sobre ellas. En nombre de Jesús, oro, digan amén. Amén. Como les he dicho a ustedes, hermanos, hoy no mencionamos, en el momento de la calculatoria de difuntos los nombres, porque acuérdense, lo digo, cada uno que pusiera los nombres de sus difuntos, en papeles, para en el momento fuerte de esta oración, que estuvieran ya ahí, para romper cadenas y maldiciones. con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, la alegría de los niños, la alegría de los niños, la belleza de una flor, y el cantar de aquel rinceñor, con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor, con el vino y con el pan, la alegría de mi pueblo, la pobreza de los campos, lo sencillo de este canto, Padre de la creación, con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor, el vino y con el vino y con el vino, la alegría de los niños, la alegría de los niños, la belleza de una flor, el cantar de aquel rinceñor, con el vino y con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor, con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor, te ofrecemos, Señor, nuestro amor, te ofrecemos, Señor, nuestro amor, oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío, y también de cada uno de ustedes ofrecidos a favor de todas las benditas almas del purgatorio, en estas series gregorianas sean agradables a Dios, Padre, todo por el oso, ánimo, este sacrificio para la vanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, acepta en tu bondad nuestras ofrendas, Señor, para que tus siervos, por los cuales ofrecimos, ofrecemos de estas series gregorianas, sean recibidos en la gloria, con tu Hijo a quien nos unimos, por este gran sacramento de piedad, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. El Señor, esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Señor, gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, y en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor nuestro, Dios todo por el oso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque al ser llamados de nuevo, a la vida es sobra de tu amor y gracia, ya que habiendo muerto a causar el pecado, los ser redimidos por la victoria de Cristo, hemos sido llamados con Él a la vida, por eso con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alamando tu gloria, diciendo sin cesar. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Santo es el Señor, Dios del Universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios del Universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Hosana, 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 Hosana Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana, Señor! ¡Oh, sana, Señor! ¡Oh, sana, Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana, Señor! En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que sanctifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo bendijo y lo pasó. A sus discípulos diciendo, tomad y comentonos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Solamente en silencio, contémpralo. Menciona todos los nombres de tus difuntos. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid lo bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y vaga eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Los ángeles mueran en este lugar. Algunos pueden ver hasta las almas de los miembros de su familia y percibir el estado de esta alma. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Este es el sacramento de nuestra fe. Renunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y así pues, Padre, al celebrar la gloria memorial de la muerte salvadora de nuestro Señor Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo conregue en la humanidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de todos los miembros de nuestra familia por los cuales ofrecemos esta santa misa y por aquello que nadie oren por ellos y nadie se recuerdan de ellos, por aquellos que fallecieron solo, angustiado, lleno de miedo, de temor, de desesperación. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna que descansen en paz. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos ha dado con fe, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, el amor es del paz y deристicos docentes. Amén. Venga. Líbranos, Señor, de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días para que ayúdaros por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, creíste a tus apóstoles, me dice a mí, a todos y a todas las almas del purgatorio, la paz os dejó, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu. Queridos hermanos, comparten un abrazo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo, los pecados y las manchas, las penas del pecado y de las almas del purgatorio, por los cuales ofrecemos esta serie, por las cuales ofrecemos esta serie gregoriana. De hecho, estos somos todos por ser invitaros del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo y su sangre nos lleven a la vida eterna. Hermanos, podemos oír la voz del Señor y nosotros podemos decirle, Señor, estoy aquí. ¿Qué quieres de mí? Yo creo que este momento que van a comulgar, pero con el mismo proceso. Las almas que murieron sin comunión, las personas que murieron sin asistencia sacerdotal. Las personas que negaron a Dios antes de morir, pero cuando vieron la muerte, se arrepintieron. Por tanto, hermanos, estas personas necesitan vuestras oraciones. Señor, toma control. Te entregamos estas almas, todas. Dile Jesús, estoy aquí en este momento, en esta tierra. Están los miembros de mi familia. ¿Qué quieren de ellos? ¿Qué quieres de ellos? Jesús, Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, Señor, ¿qué puedo ofrecerte? Jesús, sólo sé. Sólo sé que quiero ser diferente. Jesús, Jesús, estoy aquí. Jesús, Jesús, ¿qué esperas de mí? Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen a mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Quisiera poder enfrentarte. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, hijo, vives en mí. Amar, amar. Cántelo como tú amas Sentir como tú sientes Sentir como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Brille Señor sobre ellos la luz eterna Vivan con tus santos por siempre Porque tú eres compasivo Oremos Favor nuestro Fue inmolado Y gloriosamente resucitado Te pedimos humildemente Señor Por tus siervos difuntos Para que purificados Por el misterio pascual Sian glorificados Por el don De la resurrección futuras Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Miramos a la veje y cantamos el Señor Hizo en mí Maravilla y su nombre es santo Porque después de esta mesa Muchas cadenas se quedan rotas Muchas maldiciones quedan imprecedentes El Señor El Señor Hizo en mí Maravillas Gloria al Señor Cantalo una vez más El Señor Hizo en mí Maravilla y su nombre es santo Maravilla y su nombre es santo Maravillas Hizo en mí Hizo en mí Maravilla y su nombre es santo Maravilla y su nombre es santo Por nosotros y por las almas del purgatorio Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Oréis ir en paz Demos gracias Demos gracias a Dios Madre Óyeme Mi plegaria es un grito en la noche Madre Óyeme De esperanza, de amor y de fe Madre 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 Sálvame Mil peligros Acechan mi vida Madre Guíame Que a tu lado Feliz cantaré La, 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 la La espina es bella Madre Un amor Un amor Que ha empezado a nacer Pa' caer Madre Tuyo soy El anhelo y la carne Que tú